Tari yuchi ya cari la, en el anoche a tuyo, en el anoche a tuyo Tari yuchi ya cari la, en el anoche a tuyo, en el anoche a tuyo Tari yuchi ya cari la, en el anoche a tuyo, en el anoche a tuyo Tari yuchi ya cari la, en el anoche a tuyo, en el anoche a tuyo Tari yuchi ya cari la, en el anoche a tuyo, en el anoche a tuyo Tari yuchi ya cari la, en el anoche a tuyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!